Sí, Ford contra Ferrari, se llama la película. Este, pon acá la música de acá, mi querido Felipe. Bien. ¿Cuántos minutos tengo, señor productor? Los que quieras. Ok, bueno. Ya la viste, Claudia. Ya, me encantó la película. ¿Por qué no empiezas tú? ¿Por qué no empiezas tú? Mira, pues habla de, habla de Carol Shelby. Ajá. Y su piloto inglés, que es Ken Miles. Ajá. Y bueno, uno es Matt Damon y el otro es Christian Bale. Ajá. Y bueno, Carol Shelby también es un conductor, empieza que está en una carrera que está muy complicada la cosa. Y luego lo ves que ya está retirado y que se dedica pues a vender carros como de carreras, ¿no? Sí, a desarrollarlos. Y a eso se dedica. Y entonces. Los, los, los crea y los vende. Ajá. Y entonces Ford está pasando como por una situación difícil y lo que le dicen los, pues, llegados al, al director de Ford, al dueño de Ford, le dicen, oye, ¿por qué no le hacemos una publicidad a los carros de Ford metiéndolos a las competencias? Sí. Y entonces van y buscan a Matt Damon para que haga un carro que le gane a la Ferrari para una carrera que se llama Le Mans. Le Mans. Le Mans. La famosa carrera de Le Mans. Y los carros de Ford metiéndolos van y lo buscan y él dice, pues, el único conductor o piloto que yo confiaría, pues, sería en Ken Miles. Y de eso, pues, a eso van. Porque, o sea, quieren ganarle a Ferrari Ford. Bien. Exacto. Muy bien. Sí. Este, opinión. Ay, pues, maravillosa la película. Mira, al principio, yo vi los, los avances y dije, esta película está muy bien, está muy buena. Luego la empecé a ver y dije, ay, se me hace que no voy a, no, no me va a gustar tan, no, salí fascinada con la película. Es, es, es entrañable, lloras. Ay, no, está bien bonita la película. Sumamente, sumamente. Y sales amando manejar, te lo juro, yo salí así de, ay, ahorita voy a rebasar, sobre todo en el segundo piso, y sientes padrísimo. No, yo, yo me sorprendí un par de veces acelerando el asiento de adelante del cine, ¿me entiendes? Sí. O sea, como de acelera, acelera, este, Fausto. Me encantó la película, me pasó como a Claudia, al principio dije, ah, está muy específico, muy particular esto del mundo de las carreras, porque sí, te platican muy bien el contexto. Dije, ay, ni me va a gustar, pero después de los diez minutos dije, oye, esto sí está interesante, los personajes están buenísimos. Y básicamente me encantó porque te habla, te habla de segundas oportunidades en la vida. Sí. Y cuándo tienes que aprender a meter el acelerador y cuándo frenar. Y de la amistad. No, en la vida, y eso es una, parece una bobería en el mundo de los coches, y que esa metáfora se traslade a la vida real, pero sí lo sentí muy honesto, y sí me gustó, y dije, claro, tienen razón, hay que saber cuándo parar y cuándo meter el acelerador. Sí. Fíjate que yo la definiría de la siguiente manera, imagínense que rápido y furioso, o rápidos y furiosos, lo hubiera escrito William Shakespeare. Ándale. Sí. O sea, es... Mira, la película desde que... Cuando empieza el otoño, que empieza la carrera por el Oscar de manera oficial, aunque muchas veces ha ganado el Oscar películas que se estrenan en el verano, Gladiador es una que me viene a la mente, pero empieza la carrera oficial, es decir, los estudios empiezan a sacar este... Sus tesoros. Sus tesoros, y esta es una de ellas. Está muy buena. Y Peter Travers, cuando dijo, viene el verano y que viene, dijo, una película que está destinada a ganar chorrocientos mil premios, es esta película llamada Ford vs. Ferrari, contra lo imposible, con Matt Damon y Christian Bale. Sí. Bueno, ahí hay otra nominación al Oscar, o sea, Christian Bale como mejor actor, Matt Damon como mejor actor del reparto. Sí, maldito. Este, bien, la película, la película es, bueno, de entrada empezó y estaba lloviendo y dije, ¿quién habrá escrito esto? Nada más por una mera curiosidad y de formación profesional, dije, Jess Bothersworth, es uno de los escritores. Jess Bothersworth escribió una de las, los mismos ingleses, dicen que una de las mejores obras inglesas que se han escrito, se llama Jerusalén. Yo la vi, este, en su, en su, en su temporada de estreno, y es una obra maestra, y he seguido de alguna, por alguna manera, por algún, por el, por azares del destino, la carrera del dramaturgo Jess Bothersworth. Tenía una, hace un par de años vi la, la última que, que escribió, digamos que se toma su tiempo entre, entre una obra de teatro y la otra. Vi su debut, vi su debut teatral, se llamaba Mojo, en, 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 en Nueva York, pero, pero era con actores, no, era con actores gringos haciendo acento inglés. Es, remember, fish are jumping and the cotton is high. Pero, 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 traían así como unos, este, hablaban como en clave. Claro, claro. En fin, pero, 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 ya el hecho de que ese, ese güey esté escribiendo. Hay un, hay un, hay un, hay un parlamento, es un monólogo, de hecho un monólogo interno, un monólogo interno, es una, una, una voz en off, de Matt Damon, que dice que cuando vas, en una, en un, en un automóvil, a siete mil revoluciones por minuto, la realidad se transforma. Transforma, hasta ahí lo dejo, porque sería, o sea, decirlo yo, mejor oíganlo ustedes en la voz de un gran actor que es Matt Damon, regresando, seguimos hablando de la película, la película se llama Contra lo Imposible. Sí, Contra lo Imposible. Ford contra Ferrari, realmente, con el Matt Damon, y estamos hablando de la película Contra lo Imposible, mejor conocida como Ford contra Ferrari, bueno, ya dijo Claudia, es una película en la que, es la historia de Carroll Shelby, Carroll Shelby es el único hombre norteamericano, hasta el momento en el que empieza la película, en ganar la, la, la carrera de Le Mans, las veinticuatro horas de Le Mans, es una carrera de resistencia. Como la vida misma, son veinticuatro horas, este, dándole la vuelta a un circuito prácticamente imposible, y bueno, de día, de día es imposible de hacer, y de noche es más allá de lo imposible. Cuando ves el punto de vista de Christian Bale, que va manejando, y está lloviendo, y ves el parabrisas, y dices, este, y el hombre va a trescientos cincuenta kilómetros por hora, por decir algo, dices, este, se necesitan, o, o muchos pantalones, o un cierto nivel de locura. Claro. Para hacer eso. Bueno, Carroll Shelby gana Le Mans, y después está mal del corazón. Ajá. Y, y. Tiene que retirarse. Ajá, y de pronto, en Ford, eh, Henry Ford II. Sí. Sí. Las, las, las ventas de Ford están bajando, y Henry Ford II llega y les pega una gritiza ahí en la fábrica a todos, y dice, y al que no regrese mañana con una idea, no regrese. Dice, mi padre un día tuvo una idea mientras iba caminando, y dice, hoy se van a sus casas caminando, no en coche. Ajá. Para que se les ocurra una idea, y a ver quién. Y al día siguiente hay un tipo, que evidentemente es un vision, un visionario, y le dice, mire, este, los, los, los jóvenes que fueron a la guerra, en este momento ya tienen dinero para tener un coche. Dice, pero no quieren el coche aburrido de los cincuentas de su papá. Bueno, entonces, yo sugiero, señor Ford, que entremos a las carreras. Dice, ¿qué quiere la gente? La gente quiere un Ferrari. Este, James Bond no maneja un Ford. Este, y le muestra una foto de, de, de Sean Connery. Fulano de tal no maneja un Ford. O sea, Ford es algo que la gente, vaya, Ford no es sexy, señor. Y le, y le, y le contesta, le contesta Ford, mira, Lía Yacocca. Y de repente dije, hombre, está siendo sarcástico, le está diciendo Lía Yacocca. No, es Lía Yacocca. Es como si alguien es muy inteligente y le dijeran, mira Einstein. Y, y no, es Einstein. O sea, la referencia es posterior. Lía Yacocca es un hombre, eh. Que, que básicamente revolucionó la industria automotriz y que más. No, las personas que hayan estudiado administración de empresas no pueden no conocer a Lía Yacocca. O haber leído algo de él. Sí. No, es uno de los empresarios de la industria automotriz, pero también de las personas dentro del mundo de la administración, de los directivos más importantes. Sí, los libros de Lía Yacocca en los ochentas, noventas, se vendían por millones. Tiene aquí varias frases. Dígalo con claridad y sea breve. El que no se desafía a sí mismo sea poltrona. Poltrona. Administración no es más que motivar a otras personas. Importantísimo. Aprender de los errores, pero no dejéis. Aprende, aprende de los errores, pero no dejes de intentarlo. No queremos ser los más grandes. Solo queremos ser los mejores, entre comillas. No olvides nunca que los que dan la línea son los que ganan el dinero. La gente desea economía y pagará casi cualquier precio por conseguirla. A ver, frases de Lía Yacocca, pero entonces Henry Ford Segundo dice, a ver, calma, así como de cálmate Lía Yacocca, ni que fueras Lía Yacocca. No, sí, soy Lía Yacocca, señor. Pero todavía no me desarrollo. Entonces, le vende la idea. Sí, muy buena. Y Lía Yacocca va con Ferrari, Ferrari, Enzo Ferrari, con el señor Enzo Ferrari y Enzo Ferrari. Básicamente se gastó todas, todas las liras que tenía, que no son guitarras, así se llamaba la moneda en Italia, o se sigue llamando, ya no sé. Se hace unas bolas, ya no sé quiénes están en la Unión Europea y quiénes no. Pero bueno, se ha gastado cada lira en alcanzar la perfección y lo ha logrado, pero está quebrado. Entonces, Ford quiere comprar Ferrari, no se puede. Le terminan picando la cresta Lía Yacocca hábilmente a Henry Ford Segundo, para que diga, vamos a competir. Entonces, buscan, por supuesto, a Carroll Shelby, que es el único hombre que ha ganado Le Mans. Y dice, Ford va a ganar Le Mans. Y Shelby dice, ok, pero necesito al mejor hombre detrás del volante. Ella no puede, no puede correr, insisto, porque está enfermo del corazón. Y el mejor hombre detrás del volante es Ken Miles, interpretado por Christian Bale, que digamos que tiene un modo, un modo como majaderito, por decirlo menos, con la gente. Pero al mismo tiempo, y eso, es que cuando algo está bien escrito, es increíble. Este, el mismo tipo que, lo primero que lo ves es siendo un majadero con alguien que le lleva su coche a arreglar. Porque le dice, güey, es un automóvil deportivo, si lo dejas de manejar, este, este, perdón, eso dice, no estoy diciendo, el sexista no soy yo, es, es, si lo dejas de manejar como señora, este, el coche va a funcionar. Y si estás diciendo que no sé qué de mi coche, que no sé manejar mi coche, y yo me dice, no, sí, yo creo que usted sí sabe manejar su coche, nada más que yo creo que su coche es un Volvo, o, o, o algo así, y no tengo nada en contra de, pero no es un coche de carreras. ¡Ah, imbécil! Digamos que tiene su modito. Sí, es fuera de lo común. Sí, pero bueno, tanto Carroll Shelby, que después de ganarle Mans, se dedica a fabricar automóviles de carreras, que todo el mundo quiere, Steve McQueen quiere uno. Ken Miles tiene su, su taller mecánico. Y Lía Yacocca, este, está ahí con Ford. La historia es, es conmovedora, particularmente careo, porque habla sobre, habla sobre, sobre la historia de tres visionarios, es más cuatro, contando a Enzo Ferrari, sobre la historia de tres visionarios, y cómo quieren hacer un trabajo, y cómo quieren alcanzar la gloria. Hay un momento en el que Carroll Shelby se echa un discurso. Carroll Shelby es Matt Damon, y es sumamente carismático. Se echa un discurso y dice, miren, este, lo que se dice es que si encuentras algo que te gusta, no trabajas un solo día en tu vida. Pero hay gente, hay gente que no solo encuentra algo que le gusta, hay gente que encuentra algo que le obsesiona, que no puede vivir, si no hace eso, y que está todo el día metido en eso. Y yo soy uno de ellos, yo soy uno de ellos, y, ah, no, y dice el señor Henry, el señor Henry Ford, es uno de ellos, y vamos a ganarle manse este año. Tienen una cantidad ridícula de tiempo para ganarlo. La historia es sumamente emocionante, pero sobre todo lo es, porque hay que pasar por encima de la necedad de Ken Miles, que Christian Bale, denle otro Oscar. Bueno, este año la carrera está, o sea, la carrera por el Oscar sí está reñidísima. Creo que por una nariz va a ganar Joaquín Phoenix, pero por una nariz, o sea, si Joaquín Phoenix no estuviera, estaríamos pensando en Christian Bale, o en Robert De Niro, este, por el irlandés, pero de lo que estamos hablando es, insisto, de tres visionarios, que tienen que pelear, contra una serie de mediocres, que están siempre alrededor del dueño, de... Ay, sí, dorándole la pila. Dorándole la pila. Ajá, sí. Ay, sí. Este, una bola de estúpidos, que experimentan placer, en ponerle obstáculos, a los visionarios. Estas personas existen, están perfectamente retratadas en el libro de Ayn Rand, El Manantial, y también en la rebelión de Atlas. Estas personas que se llaman The Second Handers, así les dicen los de segunda mano, este, Ayn Rand, son yes men, o sea, todos le dicen, sí señor, sí señor, no señor, no señor, usted tiene la razón, este, se dedican a adorarle la pídora al dueño, de pronto hay un momento en el que, pues digamos que, el villano que es un menso ahí, Josh Lucas es el actor, el actor Josh Lucas, que se la pasa haciéndole la barba a Henry Ford, que dices, ya en este momento ya, pues él es del equipo, o sea, ya le va a dar gusto, no, nunca le da gusto. No, no, es un horror, y de pronto están, están en eso, y se ve, eh, un pedacito de un avión Panam, este, Panam tronó, porque se tomaban decisiones verticales, es decir, eh, el señor Panam, es decir, estoy inventándonos, el dueño, de los dueños, este, nunca bajaban a preguntarle a los empleados, cómo se sentían, cómo podían mejorar, y, 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 por eso tronaron, es como, y es como la gran lección, este, pregúntale a la gente, pregúntale a la gente que está haciendo las cosas, o sea, ¿quieres ganarle más? Hazle caso a los que saben, hazle caso a Carol Shelby, y al, y, y a Carol Shelby, hazle caso de quién debe manejar el automóvil, no, porque pues Ken Miles no da la, no, no da la ancho. No, no es el piloto, este, carismático y familiar que uno quiere, ¿no? Exacto. Porque pues tiene su genio, ¿no? Sí. Pero es el mejor. Es el mejor, porque además es mecánico, y sabe perfectamente qué es lo que le falta al coche, ¿no? Que meterle. Eso es apasionante. ajá. Que el tipo sabe cómo funciona el coche. Es increíble. No solo es un piloto que sabe cuándo meter la velocidad, sino sabe cómo, cómo está funcionando la máquina. Cómo hacerlo más rápido, todo eso. ¿No? Y el aire, cómo está pegando el aire en el coche. Oye, yo no sabía, por ejemplo, que yo creo que ya no lo hacen en las carreras de ahora, pero que la carrera empezaba desde antes, que estaban parados y corrían hacia el carro. No sé. Eso me dio, eso me dio muchísima risa y ternura, porque dije yo, ¿a poco le hacen? No, ya no le hacen hacia ahora, no tengo idea, no sé lo suficiente. Así parado, así, y córrele. No sé, no sé lo suficiente. ¿Tienes mala rodilla? Pero esta, mira, yo creo que las dos mejores películas que se han hecho este año son, era hace una vez en Hollywood y el irlandés y Joker, pero esta. Sí, está muy buena. Esta está muy. Esta se la recomendaría yo a quien fuera. Ajá. Es decir, yo de repente pienso como en ciertas personas así como de, esta, quien sea, lleve a la familia. Sí, yo, 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 me dijo mi hermana, ¿cuál vemos? Le dije, yo creo que esta, porque si sí le gustara. Digo, sí, porque nosotras de niñas veíamos este Días de Trueno con Tom Cruise y nos gustaba y te emocionaba. Sí, sí le va a gustar, le encantó. El de Panam, el de Panam no era Juan, Juan Tripp. Juan Tripp. Juan Tripp. Que en alguna película era Alec Baldwin lo interpretó en el aviador. El aviador de Scorsese, sí.